¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy en el G96 y estamos en un nuevo vídeo de BexLegend Antes de empezar deciros que este vídeo es del directo que hice ayer, que por si no lo sabíais He empezado a hacer directo, llevamos 3 directos, o sea, directo diario, en Twitch, abajo en la descripción tendréis el link Y este directo lo podéis ver entero, y he escogido la parte donde ganamos una partida bastante chula con suscriptores Y pues bueno, simplemente deciros que como mi conexión no es la mejor del mundo, puedo hacer directo y se ve bien Pero sí que vais a notar diferencia a cuando grabo normalmente, que da baja de resolución, o sea, la resolución hay veces que baja un poco Y cosas así, pero me hacía muchísima ilusión traeros una partida al canal jugando con vosotros Así que, nada, perdonadme un poquito por el tema de la calidad, pero es una ocasión especial, ¿vale? Quería subir una partida con vosotros y aquí está, además mucho me habéis dicho que juegue con vosotros Así que si te pasas por los directos, que es todos los días, pues jugaré con vosotros Vale, la zona caliente es en repulsión, no, vamos otra vez aquí, vamos otra vez aquí Bueno, ¿quieres ahí? Venga, vamos ahí Vale, 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 caemos en la jaula, la jaula Cada vez que escucho el tema de la jaula, se me viene a la cabeza lo de pressing cards Que había como uno de los combates que era dentro de una jaula y tal Yo es que de pequeño lo veía bastante El tema de... de pressing... creo que se llama... es que no es... la WWE creo que era, ¿no? Pressing cards o algo así, no me acuerdo, perdonadme por mi catetismo Vale, ¿qué por aquí? Vale, vale, perfecto Y tenemos por aquí una EVA 8 Me parece muy bien Me está lagueando un huevo No me preguntéis por qué Bueno, un huevo tampoco, pero... Pero lo estoy notando yo un poco así como a tirones No sé si soy el único, a lo mejor soy el único que... no sé Vale, me voy a llevar esto Me voy a llevar esto, creo que sí Me voy a llevar esta mira por si encuentro un scout Me la voy a guardar La voy a poner ahí Porque el scout sí que lo quiero, tío Vale, por aquí... Hombre, al menos ya tenemos una R99 con un cargador... Oye, ¿esto por qué no puedo cogerlo? Con un cargador azul, culata Una mirilla por uno, que sea por aquí Nice, nice, nice ¿Y esto qué es? Otra R99 ¿A que me llevo dos R99? He llevado dos R99 A tomar por culo ¡Hala! Dos R99 Vale, hostia, espérate que los de abajo no los han looteado nadie, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que sí Bueno... Pues creo que ya está looteado Vale Voy viendo los comentarios mientras... Hola, Bregil ¿Cómo están los pezones? Buenas, Guasón Están... Están tensos porque no gano Y además porque en la última partida he manqueado más de lo... Normal Mira que soy manco, ¿sabes? Pero ahí he manqueado profesionalmente Vale Me gustaría encontrar un scout para tener medias largas distancias Porque llevo tiempo también sin coger el scout Y lo quiero pillar Vale, me llevo esto Y... Y... Vale Por aquí, ¿qué más? Vale, vámonos, 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 compañero ¡Ey! Este es un pli porque nadie lo ha cogido Madre mía, le está discriminando al pobre Eh... Me llevo la R301 mientras tanto ¡Ojo! Como R400 Oh my god Puede ser que se venga la victoria épica con el combo R400 O puede ser que no También puede ser Oye, que sabemos 20 personas en el directo 23 Bienvenidos a todos y a todas los que estéis pasando Por cierto, que no lo digo mucho Lo siento Que me cuesta acostumbrarme, ¿vale? Este accesorio, ¿qué es? Mozambique P2020 ¡Ujú! Espérate, espérate, espérate Espérate, porque tenemos aquí Tenemos aquí Algo muy interesante Tenemos aquí algo muy interesante Que es una P2020 Con accesorio Quizás no sea la mejor opción Llevármelo Vale, eso que lo coja el compañero Que a lo mejor lo va a utilizar más que yo El escudo azul Porque yo estoy manqueando mucho La verdad A ver, si no lo coge nadie Lo cogeré yo Bueno, pues si no lo queréis Yo se lo quería dejar al compañero Porque yo estoy manqueando un montón Pero bueno Vale Tenemos munición Tenemos armas Estamos bien Estamos bien Mira, ya podemos llevarnos más cositas Vale, ¿cuántas vendas llevo? Llevo dos vendas Vale, bien Pensaba que llevaba más de seis Digo, yo, ¿por qué quiero tantas vendas? No estás haciendo la táctica del agasto espectador No la estoy haciendo No la estoy haciendo Eso sí, es verdad Necesito a Mirage para hacerla bien En la siguiente voy a coger a Mirage Capitán Mirage Además tengo la King del Cascanuece Que es la hostia, tío Es la hostia Porque justo esa King Fíjate Que yo de ese evento Solamente compré un pack Apex Que me lo regaló mi novia Y dice, venga, te regalo uno Me lo regaló y justo me salió de Mirage Que es uno de los personajes que más uso también Y me quedé flipando Digo, hostia Digo, encima me sale una de las que más me gusta, ¿sabes? Fue casualidad Porque imagínate que abro uno Y me toca un llaverito de mierda, ¿sabes? Pues el llaverito se lo puede meter Por el culo los de respaldo Porque no quiero llaveros No quiero llaveros Yo quiero a mí darme skin de agendaria Yo quiero skin de agendaria Eh, que me voy para delante Es que se me queda yo, te he pillado Eh, vale, voy a tirar la estrella Hostia, he tirado esto sin darme cuenta Lo siento Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Un pezón Se me ha enterado el pezón Vale, cerrojo por ahí Esto que es? Havoc Prowler Ojo Ojo Hombre, ya sabemos dónde está esto Si encuentro una Prowler A lo mejor que doy media vuelta A ver, ojo Fíjate Dilla calavera, habrá alguien Hombre, yo diría De ir a buscar un poco de pelea Munición pesada No tengo nada de munición pesada, compañero De verdad que me gustaría darte Munición pesada Pero no tengo Yo diría de ir en dirección aquí Que esta vaca del subrieste Puede ser que toque Una Mastiff de extracto guapa Y puede ser que allí haya gente Mira, compañero Y aparte, mira Munición pesada Las dos cosas El 2x1 Esto es como la oferta del carro Vas a por el escudo Y te llevas munición Está guay, ¿no? Eso está chulo Lo que pasa es que O sea Me raya mucho El que sea el mapa de noche Sinceramente No sé jugar de noche En este mapa De verdad os lo digo Le estoy cogiendo incluso Un poco de De rabia A la versión de noche El mapa Sabéis que es mi preferido Pero la versión de noche Quizás Quizás el pezón No baile tanto Como si fuese de día Para que me entendáis En vocabulario Lagartaniano Bueno, en todo caso Sería como reptiliano ¿No? Reptiliano Ay, madre mía Me imagino Si llegase a crecer en YouTube Las teorías De Cospiranoicos De Perejil es un reptiliano Porque está con la teoría Del lagarto Porque no sé qué Del lagarto Sería más o menos así Vale Oye El compañero está marcando de todo Eso me gusta Que el compañero Estén tan activos Me gusta Pero ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Que yo quiero luchar De verdad Vale, ¿esto qué es? Me lo llevo Esto también me lo llevo Me llevo Cambio la P20 Por la P20 Por la Pizkeeper La voy a cambiar Venga La voy a cambiar La voy a cambiar Sí La voy a cambiar Porque no sé Por qué tengo ganas Yo de pegar Escopitazos en el pecho Tengo ganas Además la P20 Está muy bien Pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Ojo 27 personas Si llega un poco más Batimos el récord Del primer día Que eran 30 y Realmente no lo sé 30 y pico Creo que era No me hagan mucho caso Vale Voy leyendo comentarios Algunos Hostia Que coño Me ha puesto Alguien Hostia He intentado leer Un comentario Que me ha llegado En inglés Y como no sé inglés Me ha petado un huevo He visto tantas palabras Que no entiendo No me comentéis en inglés Porque chino ¿Sabes? Para mí más o menos Vale Voy a ver si toca aquí Algún escudito Uy Perdón 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 Lo siento Me he puesto Me he puesto nervioso He disparado por toda la cara Vale Compañero Cuidado Habrá cuidado Que te cae encima Vale Me gustaría Que no me quitase Algún chaleco morado Que me tocase Vale Vale Bien 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 No sé que ha cogido el compañero Pero vale 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 Bien Oye Yo quiero gente Tío Que quedan Oye Pero es que queda mucha gente A este paso Me va a venir bien Ir a corta distancia Porque a este paso Eso para mí Y esto también ¿Cuántos botiquines llevo? Llevo uno nomás O sea que me viene bien Aunque soy lifeline Pero es que Mucha gente dice No lleves tantas curaciones Porque siendo lifeline No te hace falta Sí Pero yo al menos Tres botiquines Y tres pilas grandes Tengo que llevar Bueno Pilas grandes y pilas pequeñas Tengo un montón O sea Quiero tener siempre un montón Pero botiquines Al menos siempre Tres botiquines Y seis de estas pequeñas Quiero tener siempre Vale Pero allí hay enemigos Vale Voy a intentar Ir junto con mis compañeros Tampoco adelantarme un montón Que no llego a la tirolina Y me voy para atrás ¿Sabes? Joder No te digo yo Vale, vale, vale No sé Tanto con la tirolina Y luego al final Me tengo que bajar No sé Te digo yo Compañero Ojo cuidado Que van muy envalentonados Ojo cuidado Son agresivos Antonio Ayúdame Pisa en el pesco Es al enemigo Antonio es el bicho este Por si alguien se lo pregunta Que me voy para adelante Pero ¿Dónde vas Perejil? Vale Necesito Vale, aquí en esta piedra Aquí en esta piedra Veníos por aquí Veníos por aquí Confiemos en esta piedra Vale, es que se van alejando Tío Se van alejando Y están cogiendo la altura Nah, ni de coña O sea, no llego ni de palo Vale, si yo hago así Vale, al menos Al menos quiero igualar Un poco la altura Tío Vale, están por allí Están por allí Están por allí Están por allí Si yo hago así Mato a alguien Vale, ahora es nuestro momento De coger la altura Creo, creo Que no lo sea A lo mejor estoy haciendo yo mal No puede ser Que me disparen entre dos Que lo he reventado Tío Joder No, si te digo yo Vale, vale, vale Ese es buen portal ahí Ese es buen portal ahí Vale, nada Que lo ponga me dentro Joder, y tanto Isofacto Joder Lo he reventado Siempre me pasa lo mismo Tío Vale, espérate un momento Compa Que voy a revivir Voy a curarme Ay, madre mía Vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me tomo una de estas Para ir de antes Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Vamos Hostia, que estoy dentro de Uff Como pica esto, ¿no? No sabía yo que picase tanto Vale, aún no sé Que le había dejado sin vida Pero nada Ya se habrá curado, obvio Me he curado hasta yo O sea que Vale, están arriba Me voy a poner aquí Para que no me puedan disparar Desde arriba Vale Vale, le voy por aquí Le voy por aquí Cago en la madre Que lo pareo Uff Vale, me curo escudo Está todo el mundo Súper tocado No, no Cago en la madre Vale, vale, vale Buena, buena, buena Tiene un escudo morado Que lo quiero Hostia, ahí hay otro Vale Me llevo esto Cargador morado Bien Baterías Perfecto Y granadas Vale Bien, 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 bien Y por aquí Vamos tirando una bendita más Ahí Bien, bien, bien No he matado a nadie Pero he hecho daño a todo el mundo O sea No sé cómo me lo explico Pero siempre pasa lo mismo No mato nunca a nadie Pero siempre hago daño a todo el mundo Vale, me voy a coger esto Con Las cositas que hay por aquí Que por cierto Necesito una mira Darme una mira Porque si no Ya habéis visto lo que pasa Si no me dais mira Ya habéis visto lo que pasa Vale Necesito una mira Que aquí había Aquí hay una por uno Vale, perfecto Hombre, prefiero la por dos Sinceramente Eh, 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 eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cabeza a huevo Disparándome desde ahí Pero bueno Ese tendrá el sniper Con la mira legendaria Mira, 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 mira Dios que te reviento Te vuelo a la asesina Fíjate Van a venir A ver si Van a venir por tirolina Puede ser Bueno, no sé Pero Ojo que el compañero Van a coger una bicha esta Mírale No será pesado El tonto del Puto Triple tape Y yo Me voy a dar la vuelta Te voy a meter un puñetazo En el pecho Déjame ese claver Si me dejáis ese Ah, no La ha cogido el compa Vale, vale, vale Vale, compa Vale, vale, vale Me hacía ilusión Tener el claver Pero bueno, vale Aunque luego Soy un manco de mierda Vale Voy con los compas Que tampoco está en plan De irnos solos Uy Que nos caemos Eh, esta pila grande Esta pila grande Esta pila grande Me la llevo Hostia, 38 personas Ojo Ojo Hay que ganar esta Ahora que hay más gente Hay que ganar Para enseñar Quién manda Para que vean Quién hace los buenos streaming Aquí a tope de power Con los pezones erectos Vale, por ahí vienen Y por ahí hay que tener cuidado Porque también puede ser Que nos vengan por ahí Aunque no lo sé No estoy seguro Vale, no, por ahí no Tengo 350 balas O sea que Ahora mismo Munición tenemos Cuidado porque Al compañero está apuntando Alguien Aunque no sé quién ¿Dónde quiere ir el compa? Ah, por el otro supli Oye, si me toca un craver Me dejáis uno, ¿no? Y aquí abajo Hay gente ¿Por qué está tan tapado esto? No tengo ni idea Hostia, he cogido una mira Sin tener que cogerla Vale, no hay nada Pensaba que iba a haber Algo más tocho, ¿sabes? Es que ya para que ¡Joder! Le doy al círculo sin querer Y activo la habilidad Lo siento Es que yo la habilidad La tengo en el círculo, ¿sabes? ¿Y aquí? ¿Seguro que no hay nadie aquí? Espérate Para no llamar la atención No, pues no hay nadie ¡Ojo! ¡Me la pongo! Me la voy a poner Me la voy a poner Voy a ver si encuentro Algún otro sniper por aquí A ver si encuentro El rifle Ahí había antes Un rifle de carga Que quizás me venga bien Hombre, para dar por saco El rifle de carga Viene muy bien, ¿eh? Espérate un momento Me voy a coger El rifle de carga Este que había aquí Voy a poner con esta mira Y el rifle de carga Voy a dar un poco Por saco ¡Eh! Gente aquí Gente aquí, compañeros Está aquí, está aquí abajo Está aquí abajo Se ha pirado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahora que se han pirado Ahora que se han pirado Vámonos Quiero coger mi rifle de carga, tío Ahora que tengo la mira Esta legendaria Vale, vamos, vamos, vamos ¿Va a venir por ahí otra vez? Ojo Ojo, compañero Estoy contigo Vale, vámonos, vámonos Vámonos Que este anillo pica mucho Este anillo pica mucho El anillo pica mucho Al menos tengo un sniper Justo ahora tengo el sniper Cuando el círculo es pequeño ¿Sabes? A madre que me parió Bueno, da igual Ojo Que hay alguien tirando la ulti Un Gibraltar A ver, lo bueno que puedo ir A larga distancia No tengo tampoco mucha munición Pero bueno Pero bueno No tengo ninguna kill ¿Sabes? O sea, es que es impresionante Vale, allí hay gente Bueno, creo que es bastante obvio ¿No? Vale No, no, no Fuck A ver, tenemos un problema Es que tienen la altura Muy bien cogida Vale Ojo, cuidado con aquellos Toma Vale Vale Ese lo elimino Ese lo elimino Vale Si vamos por aquí arriba Munición de energía necesito Tío Pero nadie va a tener aquí Necesito recargar mis escudos Fuck No tengo No, no hay No hay No hay No hay Ojo al compañero que le va Ojo al compañero que le va Le voy Le voy Le voy Fuera uno Bueno, uno Uno y Y a tomar por culo Vale, queda solamente un pelotón Vamos Perfecto Victoria en directo Con suscriptores Ni tan mal, ¿no? O sea, creo que Quiero ver un GG en el chat Ahora mismo Por favor Por mí y por los compañeros Lo hemos hecho todos De putísima madre Claro que sí Encima con 35 personas Un pico Súper bueno Me encanta ¿Cuánto daño he hecho? 1100 de daño Con 3 kills 1000 de compañero Y 600 O sea, he sido el que más daño ha hecho Pero GG por todos O sea, esto es un equipo Esto es un trabajo en equipo Esto es increíble Compañeros GG Ahí, ahí Toda la gente en el chat GG, GG Vamos Ahí, di que sí Eso es lo que me gusta a mí Que apoyéis ahí GG para todo el mundo Perfecto